Buenas tardes, buenas tardes mis amigos, buenas tardes a todos si caen ustedes, soy su amigo el gallo Pavo, el gallo del corrido, cantante y compositor del puerto de Acapulco, miren mis amigos hoy es jueves santo de la semana santa obviamente verdad las vacaciones avanzando aquí en el puerto de Acapulco y así se está comportando el turismo en esta bonita playa de La Roqueta son aproximadamente las 2.45 de la tarde, casi casi las 3 de la tarde y vamos a grabar este bonito vídeo aquí en La Roqueta esperando que sea de su agrado, ¿sabes mis amigos? entonces comenzamos pues para que ustedes vayan viendo lo que está, cómo se está comportando el turismo en esta bonita playa miren nada más, hay algo de gente mis amigos, está concurrida la playa, está concurrida la playa, miren nada más pero luego falta que llegue más gente, apenas está llegando la gente, apenas hoy es jueves falta que el viernes santo, mañana, sábado y domingo bueno, por lo pronto vamos a grabar esta bonita playa de La Roqueta, miren nada más si se llena eh, imagínense cómo va a estar el domingo el domingo, el domingo se llena más esta playa y también, era el domingo, la playa,узa, miren nada más y la chaua, la playa,ocatina, miren nada más mucho más trabajo, pues un problema más como un estudio, que no lo valen много y con un estudio, los alentro, los funtos, a un estudio ser un estudio, o como un estudio, los estércoles, los espacios, los en un estudio, los arras, los procesos, los reticidos ¡ehombresентов, los aquí está llegando la banana está descargando ya a la persona que llegó a pasear ahorita se van a subir otro obviamente porque mira la cola están haciendo cola así que vamos a seguirle pues y 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 hay y ¡Gracias! 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 Muy bien mis amigos Pues así llegamos al final de este video De la isla La Roqueta Esperamos que les haya gustado Saludos para todos y nos vemos en el próximo video